Música He revisado el pasado, de lo que me han deportado Que he sido cabrón, ni se diga vago Muchos han tratado, tomar este potro Más no me he dejado Al que gol he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por esto de gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito, cuando nunca le vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido Tengo necesidades, de vindicar amistades Vale el corazón, no las cantidades Ni arriba ni abajo, yo nunca me raco Y esa no es mi clase Ahora que estoy bien parado Se viene el pensamiento De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y brindo por ellos Llevo sus recuerdos No tengo necesidades, de vindicar amistades Vale el corazón, no las cantidades Ni arriba ni abajo, yo nunca me raco Y esa no es mi clase Hoy estoy bien parado Me tienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo sus recuerdos Música Música ¡Gracias!